de Bariloche. ¿Se descontroló? ¿Se picó un poco? Sí, sí, sí. Fue re lindo. Fue re lindo. Mi compañero en el colegio. Espectacular. Flor tiene una buena historia con Bariloche. La de ella es mejor. Porque, no, lo que pasa es que es así. Yo siempre bisex, jajaja, voy a hacer muchas canciones con bisex. No, es así. Yo en ese momento tenía un noviecito que íbamos juntos al colegio y cuando viene el viaje egresado yo no lo podía pagar. Entonces le digo, bueno, yo no voy al viaje egresado porque ya sabía que quería estudiar teatro y danza y salía muy caro. Entonces yo le dije, mamá, negocios, le dije, ¿me das la plata del viaje egresado y yo la guardo para estudiar el año que viene? Sí, obvio, sí, sí. Espectacular. Claro, lo usaba de ahorros. Le conté a mi noviecito y mi noviecito me dijo, ah, bueno, ok. Y unas semanas después me cortó porque en ese momento se estilaba ir al viaje egresado a... Solo. A romperla. A romperla. No se puede decir. Estoy chagarchoteada, chapada, todo lo loco. Entonces me dolió muchísimo y la vida misma me dio la oportunidad de grabar una propaganda. Yo hacía mucho casting y nunca quedaba. Y justo quedé en un casting. Me pagaron un montón porque salía en Chile, en Uruguay, salía en varios lugares la propaganda. Entonces por primera vez me dijeron, Tomá, esta es tu plata de este laburo. 18 años con guita. Espectacular. Claro. Entonces le dije, mamá, ¿me alcanza para el viaje egresado? Mi mamá me dijo, te alcanza y te suba. O sea, una cosa re loca de la vida porque me pagaron más esa publicidad porque salía en otros países también. Entonces yo ni se me ve en la publicidad. Pero bueno, pagaban bien por una cuestión de legales. Y entonces me dicen, te alcanza y te sobra. Entonces me pago el viaje egresado de repente. O sea, de pobre paso a rica. Y mi noviecito no lo podía creer. Era tipo, ¿cómo? Que ahora va a ser el viaje egresado. Claro, el pibe pensar que iba a estar solo, que iba a poder hacer cualquier cosa. Le apareció flor, tin, caída del cielo. Y encima hacían una competencia que se llamaba La Reina de Bariloche, que era como un desfile o algo así. Y yo estaba tipo, por primera vez soltera, te vas a llegar a los 18 años, re feliz. ¿Ganaste? Sí. Fui con mis amigas, todo, pa, pa, pa. Como que en ese momento se podía ganar un viaje a Camboriú, la que ganaba. Y entonces lo di todo. Tipo, hice media luna. Tipo, tra, tra. O sea, hice de todo. Y bueno, me gané el viaje a Camboriú, además del viaje a Bariloche. Y como que me coronaron la Reina de Bariloche. Unas pibas con suerte. Unas pibas con suerte. No. Laburo, laburo italiano. No, no, sí, laburo, pero digo. Pero antes me dejó el guacho para ir a Garchotier. Pero digo. Y bueno, y la vida misma dijo, bueno, sí, ahora pusiste eso, karma. Y bueno, y por todos lados, cada vez que llegabas a una excursión, decían, bueno, a ver la Reina de Bariloche. Y tenía que yo pasar ahí, como toda la vergüenza. Y mi ex así, tipo. Queriendo esconderse. Pero digo, además, que te pasan cosas lindas. Digo, también es un poco de suerte. Pero también hay talento.